Bueno, un partido difícil como prediamos, donde nos ha costado entrar en el mismo, los primeros minutos hemos estado un poco dubitativos, han tenido varias jugadas de pelota parada y bueno, sabíamos que el partido iba a ser, el equival iba a esperar el error un poquito nuestro, han tenido la jugada del córner, del rechace donde han hecho el primer gol y bueno, eso nos ha desconcertado un poco, hemos estado, hemos seguido intentando proponiendo, nos ha costado encontrar los espacios y bueno, hemos acabado el primer tiempo con alguna llegada de peligro, pero siendo, faltándonos un poquito más para poder llegar al gol. Y en el segundo tiempo creo que hemos sido amplios dominadores, la dinámica ha cambiado mucho, hemos podido llegar al empate, hemos jugado prácticamente todo el segundo tiempo en su cancha, hemos tenido llegadas muy claras para poder dar vuelta al marcador, pero bueno, lamentablemente no hemos podido conseguir la victoria, que es lo que buscábamos. Pasamos a la ronda de preguntas. Hugo Recalde, Radio Panambí, Verá, 1260 AM. ¿Por qué a su equipo le costó en el inicio del partido y qué buscó con el ingreso de Fernández Cedrés? Bueno, nos ha costado, creo que hemos tenido que hacer alguna modificación de última hora, como es el caso de Guillermo, que finalmente no se ha recuperado al 100% para el partido de hoy. Hemos tenido que mover un poquito las piezas y bueno, obviamente en el funcionamiento del colectivo, del juego colectivo se ha resentido. Y después con la entrada del grupo, pues empuje, lo que hemos buscado es un jugador muy importante para nosotros, pues que tuviéramos empuje, que tuviéramos equilibrio, que ayudara al equipo a buscar el segundo gol. Y la verdad que ha entrado muy bien, era muy importante también cortar las transiciones porque ellos estaban intentando buscar atacarnos después de recuperar el balón, hacer transiciones rápidas y bueno, ese era un poquito el objetivo de la entrada de Euro. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal. ¿Tanto fue el temor de incluir a Fernández Cedrés por las cuatro amarillas o no llegaba bien físicamente? No, tuvimos una conversación con el jugador y bueno, sabemos que estaba en la situación que estaba y bueno, al final conversamos con él, conversé con el cuerpo técnico y bueno, decidimos un poquito, tal y como han ido los acontecimientos durante la temporada, que bueno, resguardarlo un poquito, reducir riesgos para que pudiera llegar sin problemas al último partido. Josué González, Transamérica, 94.7 FM. ¿Por qué le costó al equipo asentarse en la primera etapa? Bueno, como he comentado ya en la respuesta anterior, hemos tenido que hacer algunas modificaciones, el rival también es un equipo que bueno, acumula a muchos jugadores detrás del balón, nos ha tirado bastantes, nos ha lanzado bastantes transiciones rápidas y bueno, obviamente el gol nos ha descolocado un poco, era un partido donde sabíamos que teníamos que tener paciencia, que dominarlo, que teníamos que defenderlo bien, hemos cometido un error en el gol y bueno, nos ha costado un poco meternos en el partido, pero después creo que hemos tenido más tranquilidad, sobre todo en el segundo tiempo, para revertir esa situación. Daniel Serna, Universo 970. Profesor, ¿por qué el equipo no tuvo la misma actitud en el primer tiempo que en el segundo? ¿Le sorprendió el rival o piensa que fue más por falla de ustedes? No, he respondido a la pregunta tres veces ya y bueno, creo que el rival es un buen rival, tiene muy buenos jugadores, sabíamos a qué iba a jugar y nos ha costado por lo que aumentaba antes, porque creo que obviamente el equipo viene jugando de una manera, el hecho de tener que jugar con un lateral izquierdo, diestro, obviamente Rodi, sabíamos que no es lo mismo que jugar con un jugador ahí a pierna natural, habíamos perdido un poco de amplitud y de profundidad y bueno, la actitud, creo que la actitud, al principio, como te digo, ellos han salido muy concentrados, nosotros hemos salido un poquito dubitativos y con el tema de algunas jugadas fáciles que tenemos para resolver, nos hemos complicado un poquito, pero bueno, después son trámites del partido que se dan, pero bueno, al final en el segundo tiempo, como te digo, hemos visto la versión de Guaraní que queremos ver. Viviana Martínez, Radio Rincón, golazo de primera, ¿este empate a qué sabor le deja? ¿Se fijarán en el partido con Cerro Porteño? ¿Se fijarán en el partido de Cerro Porteño? No entiendo, nosotros el sabor que nos deja es de, no estamos contentos obviamente, nosotros queríamos ganar, queríamos conseguir los tres puntos para llegar, igual eso por encima en la clasificación, pero bueno, obviamente ahora tenemos que pensar en el próximo partido, dependemos de nosotros, eso es lo más importante, sabemos que jugamos en nuestra cancha, con nuestra gente y sabemos que estamos en una situación soñada antes de empezar el campeonato, que era ganar el último partido y ser campeones, sabemos que va a ser un partido difícil, pero tengo plena confianza en mis jugadores y en el equipo para conseguir la victoria. Última pregunta, Daniel Troche, Radio Primero de Marzo. Guaraní perdió la punta después de muchos partidos, en algún tramo incluso teniendo cinco puntos de ventaja. ¿A qué se debe este bajón si se puede catalogar de esta manera? Bueno, en el campeonato obviamente tenemos, hemos estado, han habido momentos mejores, momentos donde nos ha costado ganar los partidos, es una situación normal del campeonato, creo que lo lindo del equipo es que está jugando el campeonato, no como en el torneo anterior, que quedó sexto y tuvo un rendimiento muy regular durante toda la campaña, así que en ese sentido hay momentos durante un campeonato donde los rendimientos fluctúan, donde también los rivales también juegan, así que como te digo, yo en líneas generales estoy muy contento y muy satisfecho con el equipo y tengo la máxima fe y el máximo optimismo para el último partido, que como decía antes es lo más importante, es que dependemos de nosotros y siendo, jugando en casa de local, ganando el partido, somos campeones, así que vamos a luchar para eso que es lo más importante. Muchas gracias profesor. Gracias. Radio BF Poros, bajar la aplicación, instalarlo en tu móvil y disfrutar de la mejor cobertura del fútbol San Lorenzano.